Que me digas que no puedes igual Hoy quiero, oh, oh y deseo Hoy quiero, déjame llevar Hoy quiero que me amas y Que me digas, cuando puedo más Hoy quiero, oh, oh y deseo Hoy quiero, déjame llevar Venga, vamos Y abajo, y abajo, y abajo Y abajo, y abajo, y abajo Y abajo, y abajo Es fácil sentirse especial Ya es mundial para ellos Hoy quiero, oh, oh y deseo Hoy quiero, déjame llevar Es lo que quiero, déjame llevar Hoy quiero, déjame llevar Hoy quiero, déjame llevar Que me digas, cuando puedo más ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.